buenas como les va bien espero que estés yendo bien y hoy veníamos a hacer el review de estos auriculares estos son unos auriculares habit h82 de bien es decir estos son obviamente esto si vemos es un blister no voy a hacer un unboxing realmente porque esto es un blister de económico que es únicamente un blister de plástico y trae auriculares nada más y además los auriculares ya lo estoy probando si no se no sería una review bien bien vamos para allá en la caja vienen solamente los auriculares bien al fin y al cabo viene solamente los auriculares los auriculares son auriculares de una sola pieza bien a diferencia de otros auriculares que yo tengo son auriculares que viene los cables vienen a dos puntas bien incluso este este que yo tengo acá que es un auriculares poco viejo ya tiene un solo cable bien entonces un claro yo considero que esto es una una cosa o sea este formato así viene una cuestión de economía bien porque de esta forma es se pone uno en cada oreja y nada más y no hay que poner un cableado interno para que pase de una oreja a la otra bien en cuanto a lo que tiene que ver con los materiales de construcción son bastante buenos para el precio que tienen los auriculares son auriculares que valen en torno a los 20 dólares más o menos perdón a mí salieron 650 pesos en compu park ya lo dije en el vídeo anterior bien este claro mi anterior que estoy subiendo ahora expliqué que me vencen los 150 pesos lo que es el cable es un cable es un cable chato bien de plástico bien de plástico flexible bastante bastante web mucho considero que es bueno claro difícilmente se vaya a gollar o sea muy difícil que se vaya a romper porque no es totalmente rígido bien y es finito bien en lo que tiene que ver con el auricular es un auricular bastante liviano bien es muy liviano entonces pesa en torno a los creo que pesa menos 200 de 200 gramos dice que pesa acá dice que pesa no dice cuánto pesa pero si pesa en torno menos menos de 100 gramos puede pesar más o menos son materiales de construcción muy livianos bien lo que tiene que ver con las almohadillas internas almohadillas es como siempre este tipo de cosas económicas de construcción económica las almohadillas son de cuarina bien el formato del auricular es un poco extraño bien o por lo menos a mí me parece raro no son de los ojos o tener bien porque si nos fijamos no es redondo sino que es como ovalado y son auriculares un poco más pequeño de lo normal bien aún así el el diámetro del auriculo del de de parlante es el clásico bien que son 40 milímetros bien 40 milímetros es el estándar en cualquier auricular de este de este formato son 40 milímetros incluso en auriculares muy grandes tamaños muy grandes y en 140 milímetros bien lo que cambia en sí mismo el tamaño del auricular va a ser el sonido al fin y al cabo de claves un poco más grandes con caja más grande va a tener un sonido más grave y va a tener sean unos gran más marcados bien o realmente es son huecos y algún tipo de cosas para que sea más grande no bien cuando lo que tiene que ver con el diseño estético si nos fijamos el diseño estético es bastante sobrio este es el formato de de auriculares que me gusta a mí no me gusta auriculares muy sobrecargados con colores muy oscuros o sea con colores o muy chillones o muy muy llamativos está al fin y al cabo son colores planos bien son colores pasteles tonos pasteles blanco celeste cosas por el estilo bien esto de aquí atrás no sé si lo dije pero esto de aquí atrás es particularmente esto es está colchonadito es como una colchonadito y tiene una especie de cuerina por fuera una tela si creo que yo diré que es cuerina es una imitación de cuero bien el diseño ya le digo es muy bonito muy llamativo bien lo que es la parte de arriba lo que es la parte de la vincha es una la vincha está bastante bien construida está cocida por fuera bien es rígida por dentro bien o sea es rígida por dentro para que se amó de o sea quede firme puesta en la cabeza pero tiene una colchonada por fuera que la hace que la hace cómoda se la queda flexible bien entonces es un en general yo considero que es un auricular bastante cómodo y el cable hecho que tiene un cable de un metro y medio está bien tiene control de volumen bien tiene un control de volumen aquí tenemos que como ya le expliqué otra vez el construir volumen en este caso lo que hace es generar una ganancia lo que le da un poquito de brillo al sonido bien y ahí vamos a meter con lo que es el sonido o sea lo que es la calidad y la calidez del sonido bien el sonido tiene una calidad bastante buena me sacan los auriculares porque los auriculares a mí esto no me deja escuchar prácticamente nada bien lo que es la construcción de perdón lo que es el sonido es un sonido bastante bueno bien es decir tienen ya le digo esto de aquí no es todo caja no por lo tanto lo que tiene es que no tiene una presencia una presencia muy marcada de graves no tiene esos graves resaltados que pueden tener otros tipos de auriculares que éste tiene los graves están ahí se escuchan bien pero no están por particularmente no están endulzados bien en cambio lo que sí está un poco más adulterado en este en este tipo de auricular es los medios y los agudos bien no demasiado o sea se notan bien no llega a ser un sonido chillón molesto sino que es un sonido ya le digo es un sonido lindo para escuchar música y que se resalte un poquito más tenga ese sonido más brillante estaría está muy bien bien detalle volumen yo considero que el volumen es también para el tamaño que tiene es también los prevenen en el celular detalles que el celular mío son a el celular suena mal bien pero subiéndole un poquito la ganancia al auricular perdón al celular se escuchan bastante claros y con una calidad una fidelidad sonido bastante decente bien para un auricular de uso general que es el auricular para escuchar música un auricular de uso general tienen una calidad de sonido bastante buena bastante decente en cuanto lo que la materia construcciones son material de conducción relativamente económicos al fin y al cabo no es plástico no no es el plástico más barato del mundo no son plásticos eso barreta que suele haber auricular es mucho más económico y suelen ser un plástico duro malo bien que brilla mucho es un plástico opaco bien incluso hay partes en este caso que es bien esta parte del movimiento acá que es es en metal bien el resto del cuerpo obviamente casi todo construcción es es plástico pero no me da la impresión de que sea plástico barato controlado yo digo para mí es un plástico bueno plástico normal para este tipo de cosas bien lo que tiene que ver con la comodidad si nos fijamos hace un giro total o hace un giro de 180 grados para un lado 180 grados para el otro bien y en cuanto al al agarre la comode es son bastante están bastante bien a mí por lo menos me gusta mucho como quedan el único detalle que yo les podría encontrar el único pero que yo le pongo trae estos auriculares es el hecho de que no estoy acostumbrado a que tenga esta forma redondeada y que me quede por sobre la oreja y que no me vaya por afuera de la odeja bien y eso me cuesta un poquito acostumbrarme a adaptarme a ese formato pero ustedes están acostumbrados o sea sacando ese detalle de que tienes que acostumbrarte a la forma que es un poco irregular o sea no es la típica forma que tendría un auricular de este tipo el resto está bien es un una buena construcción un sonido bastante decente y es una considero que es un auricular que parece por el costo que por lo que vale es un auricular bastante bueno bien se nota la economía así en el hecho de que el cable sean dos partes y poca cosa más realmente muy poca cosa realmente es un auricular que yo considero que vale muchísimo la pena si no tenemos un presupuesto muy 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 grande para comprar unos auriculares por 650 pesos podemos encontrarnos estos auriculares que suenan bastante bien y que dentro de todo yo considero que si lo cuidas si lo conoces de la forma correcta te van a durar bastante tiempo bien y poca cosa más que agregar realmente seguramente la semana ahora si pasamos para ir cerrando el vídeo seguramente la semana que viene viene el hermanito de ésta que es el h80d que también voy a hacer una review yo estoy probando no es no hay mucha diferencia realmente y después va a venir otro modelo parecido también pero en este caso con bluetooth también 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 de marca habit porque yo le digo a mí me gusta mucho habit bien la marca de sonido de habit yo la reconozco bastante bien y me gusta como suena bien se dice una persona que compró muchos comprar muchos auriculares comprar muchos auriculares y le gusta como son los auriculares bien seguramente ya le digo la semana que viene van a venir otros modelos y ahí va a seguramente vamos a hacer un sorteo del par bien que sería el h80 y el h82 va a ser un va va se va a sortear los dos como ya lo dije en veces anteriores es que no yo no me hago cargo del gasto envío bien si la persona que lo gana es de acá de montevideo yo se lo puedo acercar le puedo acercar los auriculares hasta algún lugar pero si es del interior yo no me o sea el gasto envío corre por cuenta de la persona lo recibo bien ese es el detalle y ahora sí poca cosa más que agregar nos vemos en la próxima hasta luego